Javier Chicharito Hernández está de nuevo a la titularidad con el West Ham el cual empató 1-1 con Tottenham en Wembley. Pese a que el mexicano continúa sin anotar. El Chicharito estuvo solo al frente y con pocas opciones de cara al arco rival. Desde los primeros minutos, los Spurs presionaron para lograr ventaja, sin embargo, se toparon con una defensiva que se las arregló para mantener en cero su portería. El mexicano dejó la cancha al 65 minutos y, apenas 6 minutos después, el visitante se adelantó con un golazo desde fuera del área de Obian. Parecía que habría campanada, más el Tottenham no se quedó con los brazos cruzados y encontró recompensa al minuto 83, cuando son un minutos metió un balazo y concretó el 1-1.